qué tal cómo están muy buenas tardes estamos ya una vez más en este su programa el poder de cancún con mi amigo y colega gerardo garcía aquí en el restaurante golden sea y aquí tratando de compartir compartir si pueden compartir este vídeo para que la gente pueda pero no puedo está fácil mira te vas a mirar apenas está bueno si pueden comparte el vídeo y si no lo comparto mi gran sagacidad en el manejo de redes sociales ya pedimos de comer y tratando llegar a la comunidad pues aquí saludando los de nuevo oye que qué mal qué mal le ha ido no al fiscal del estado yo creo que bueno le dio mal porque tenía un desempeño cuestionable muy cuestionable no pero desde que llegó lo recibieron avalados y también en el sentido yo creo que había que dividir él dice en su defensa la violencia no es mi responsabilidad y en efecto las labores de la fiscalía son la investigación de los delitos no es en la prevención de los mismos el rendimiento positivo de una fiscalía se mide en el número de casos que resuelve en el número de delitos que resuelve en el número de detenidos que consigue en el número de carpetas de investigación que hable que son exitosas en el número de sentencias que sus fiscales consiguen ante un juzgado no porque presentan casos exitosos esa es la tarea del fiscal no está no 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 o sea claro que persiguen delincuentes una vez que les sigan las órdenes de la prevención claro que pues si un agente ministerial un agente de la fiscalía en este caso se encuentra un hecho delictivo bueno pues tiene que participar y tiene que meterse en el tema pero no es su función la de la la de la seguridad de su función la procuración de justicia y es donde donde él no tiene defensa no tiene una defensa directa y real porque regularmente lo que era el difundido porque creó hasta su grupo de whatsapp ya de la fiscalía pues son resoluciones a delitos menores violaciones este asaltos cosas de esa índole no yo ya sé que ver a una de las cosas no es un delito a lo que me refiero es que delitos de gran trascendencia que han marcado sobre todo el cambio de imagen del destino turístico son los que no se ha ido hasta el fondo bueno incluso hay algunos y ahí también hay que decirlo hay algunos que no lo competen a él porque son delitos federales todo lo que tiene que ver con el narcotráfico la delincuencia organizada tienen que ver con delitos del coro federal no así los homicidios que en este caso los homicidios en los que hay algunos que atrae porque se utilizan armas exclusivas del ejército porque se consideran hechos de delitos de la delincuencia organizada ese tipo de homicidios son los que atraen pero en general los homicidios los investigan las fiscalías locales en este caso la Fiscalía General del Estado y pues el caso que nos compete en este momento es el caso de un homicidio claro no o sea yo entonces digo la como hay que juzgar o calificar o analizar el trabajo de Miguel Ángel Pecho en la Fiscalía que reitero eh o sea lo personal lo que yo la opinión que yo tengo en Miguel Ángel Pecho no es de un hombre envuelto en la corrupción o no no yo creo que no 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 yo yo la información que yo tengo y hasta donde lo conozco creo que es un hombre bien intencionado creo que le ha fallado en mucho su propio tino como que no ha tenido la capacidad de absorber esa 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 gran responsabilidad que requiere ser el cristal del estado no porque es evidente que el fiscal pues obviamente no hace todo entonces tiene tiene que tener sumo control del este comandante de ministeriales del director que se lleva a efecto el control de los agentes del ministerio público en fin una serie de funcionarios públicos que si no sienten el rigor eh para poder obviamente llevar las riendas de la fiscalía pues obviamente hacen lo que quieren ¿no? eh no yo yo sí yo sí creo que que vale la pena eh pensar un poquito en que en que orillado a a todas estas pifes que se han cometido en la fiscalía y la última es precisamente la que nos acontece en este programa que es eh la detención del policía alfredo silva este policía que de manera fortuita se encontraba en el negocio de su esposa justo el 29 de agosto alrededor de las seis de la tarde cuando ejecutan al al reportero javier rodríguez payadares ahí en la su persona 29 de aquí de cancún eh lo 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 imputa un reportero curiosamente ese dato que estás dando es un dato novedoso y muy bueno sí sí este este me lo pasa precisamente su esposa de de este policía que detuvieron eh ahora en la mañana fue a una entrevista a cancún channel y ella me dice que que un reportero el nombre es César Guzmán es el que el que este acusa a este a su esposo de estar implicado en el homicidio del del reportero Javier Rodríguez y que lo hace además de manera sin sustento eh se contradicen varias eh cuestiones una de ellas por ejemplo dice eh el reportero declaró ante el Ministerio Público que él iba pasando por ahí cuando escuchó las detonaciones que venía del incendio este que se asentó en la mañana este y que y que se regresó y fue cuando vio al policial que todavía estaba con el alaná dispasa y la esposa del del policía dice que no fue así que su esposo y lo que se ve en el video su esposo se asoma al momento de las detonaciones junto con los demás empleados se regresa al negocio el servicio que tiene de comida y este saca su arma pero nada más como medida de protección la mantiene abajo se vuelve a asomar y luego y llama por teléfono a 911 y a un amigo policía dice la esposa del del policía que César Guzmán llegó en esa patrulla con el policía que nunca llegó él solo ni pasó ni nada por el estilo llega con esa patrulla en esa patrulla y este y entonces empieza a afirmar curiosamente este un video que él transmite en vivo como lo ha hecho con otros más que al parecer ya no está en su cuenta personal de César Guzmán o en los medios de comunicación a los que él prestaba labores pero ese video mostraba el cuerpo del... yo no lo vi yo no lo vi pero él hace transmisiones regularmente las transmisiones como pues bueno ya sabes que delinean la zona para que no se contamine la escena del crimen mmm que rico estación entonces aquí hay datos importantes Alfredo Silva si estuvo obviamente en la escena del crimen pero nunca se fue de la escena del crimen se quedó ahí los castillos que se percutieron no pertenecen al calibre del arma que portaba o portaba esta policía Alfredo él es el que llama a 911 y a sus compañeros policías para que vayan a la escena del crimen toda esa información pues es obvio que tanto el fiscal como los agentes del Ministerio Público la tenían y aún así con la simple declaración de César Guzmán con eso deciden detener y señalarle como presunto culpable a Alfredo Silva bueno conseguir la orden de aprehensión también del Poder Judicial ¿no? o sea la orden de aprehensión será de un juez y él presenta la cabra en una carpeta de investigación la presenta en el caso yo creo que por lo que estamos viendo un caso muy poco no hubo investigación es obvio que no hubo investigación porque si hubiera habido investigación hubiera sido muy sencillo darse cuenta que había un video en donde se muestra que él estaba con su esposa y con sus empleados es que al momento de las titulaciones bueno que hay llamadas por teléfono que hay llamadas por teléfono porque eso también lo pueden checar muy fácilmente que hay testigos que estaban ahí porque los hay en una envidiosa perfectamente que hay testigos que estaban ahí entonces yo si creo que es un caso muy delicado mucho muy delicado y creo que se aceleró el fiscal que puede tratarse digo lamentablemente en este caso se trata de un muchacho dedicado a los medios de comunicación pero bueno cualquier homicidio estaría usando lo mismo no puedes construir como lo llamamos en un lugar común un chico expiatorio así es para este en ningún caso o sea en este caso parece que eso se está configurando alguien que tiene que tú tienes una prisa porque tienes una presión política para resolver este asunto y te inventas al homicida ¿no? ahora algo que me parece muy malo por parte de la actuación de la fiscalía también es la forma en como lo detienen es un policía en activo lo pueden haber llamado a que vaya a la comandancia porque él no estaba huyendo él estaba en sus tareas cotidianas de padre de familia porque iba con su hijo y lo persiguen bueno no lo persiguen lo siguen lo se le cierran los vehículos patrulla lo bajan con un juego de violencia según la versión de la esposa y se lo llevan detenido dejando a los fundadores en el auto ¿por qué actuar de esa manera? es evidente que es un chivo expiatorio pero ¿quién fabrica todo eso? esa es la gran interrogante ¿qué mueve a César Guzmán a hacer esa declaración? no, no, eso es en principio ¿no? porque si la averiguación previa bueno en este caso la carpeta de investigación porque hay averiguación previa no se llama claro se sustenta únicamente en la imputación que hace esta persona pues debieron haberla se me hace muy endeble mucho muy muy endeble o sea debieron haber ido por testigos por muchas otras cosas más cosas que hasta el momento no sé si están porque bueno creo que la ampliación del periodo constitucional se fueron a a lo máximo creo que va a resolverse vamos a ver si le dictan forma de prisión o la libertad que en el caso digo nosotros no somos investigadores de acuerdo a lo que estamos viendo pues yo creo que se está configurando una realidad no se ve que sea un hecho delictivo pero bueno tenemos que esperar sin embargo si el juez lo libera por falta de pruebas para la corporalidad sería insostenible para la fiscalía sería insostenible la permanencia de Miguel por supuesto o sea insostenible totalmente insostenible y eso obviamente pues marca marca un antecedente más oscuro para la historia de Quintana Roo mira Miguel Ángel había estado teniendo ya una suerte presión desde semanas atrás por la falta de resultados ya el propio congreso había dicho que iba a realizar su que nada más lo que fueron es hasta escucharlo pues sí pero digamos que ya había una fuerte presión cuando vino este caso este caso es un caso muy mediático que le genera todavía más presión política y que quizá lo lleva de manera equivocada y totalmente equivocada a estos sí sin duda la presión este mediática parece ser que le pudo mucho al fiscal y obviamente obligó a que tomar una medida desesperada desesperada que lo único que está haciendo es complicarle más su permanencia ahora que se requiere para remover un fiscal yo creo que va a tener que actuar de una forma política pedirle amablemente que renuncie por voluntad propia como lo hizo el fiscal exactamente los fiscales de acuerdo a la ley en vigor son votados en el congreso por un periodo de 8 años 9 años trascienden en el sexenio y solo pueden ser removidos o si el gobernador encuentra una causa de no recuerdo cual es o sea un motivo muy grave o actos de corrupción evidentes que haya que haya utilizado en persona de la justicia para beneficiar pero el congreso tendría que renunciar la salida tiene que ser política y yo creo que se está dando la la se está configurando la salida del fiscal por el cúmulo no nada más digo si se comprueba este caso bueno es digo insostenible pues ya está comprobado casi casi bueno habrá que esperar lo que hay que esperar nada más es que la juez creo que es mujer resuelva que lo hará este juez pero pues todas las pruebas que que la esposa ha estado mostrando y que los abogados han presentado parece que vamos a pensar que que hay otras pruebas que no conocemos que tiene la fiscalía que sustentan su decisión o su la la prevención que pidieron no por eso creo que hay que esperar hasta hasta este momento lo que se está configurando es es esto o sea la la construcción de un de un reo de alguien a quien echarle la culpa en un caso eminentemente de un chivo expiatorio un chivo expiatorio en un caso eminentemente pues mediático muy mediático o sea con una presión política que le genera un entorno que ya era negativo para él o sea esto no podemos dejarlo de decir el problema es si se va Miguel Ángel Pecho quien queda pues mira yo creo que sería lo menos si esto se comprueba sería lo menos grave o sea porque es muy delicado que una fiscalía digo no no sería la primera vez que eso suceda no claro pero no se trata de que las cosas sigan sucediendo cierto se criticó del gobierno de Roberto Borja también la construcción de casos en los que se utilizaba el poder político así es para encarcelar inocentes entonces este caso no puede permitirse o sea no puede no no por supuesto que no y reitero yo creo que va a renunciar de manera voluntaria yo creo que es lo que tendría que suceder si él se da cuenta que el caso está mal armado no hubo una investigación eso eso por lo menos es lo que se percibe porque si hubiera habido una investigación la fiscalía hubiera sido la primera en no tener los los videos y basado en ese en ese elemento fuera obviamente hubiera tenido un buen criterio para la formación del estudiante antes de consignarlo por supuesto y además si se compruebe se confirma que este hombre no fue el que asesinó a a este muchacho pues entonces el culpable está en la calle así es y está muy antes de la risa y toda justicia que se pide que se merece cualquier ciudadano y en este caso Javier no se está brindando eso es una parte fundamental eso es algo que tenemos eso es lo que es importante o sea lo tenemos que decir lo tenemos que plantear tal cual o sea hay alguien si el que está en la cárcel es inocente el culpable está en la calle y reitero no podemos linchar al fiscal por el estado que guarda la violencia en Cancún no no por supuesto tal vez no sea toda su responsabilidad pero bueno finalmente es yo creo que lo que si hay que responsabilizarlo es en este caso si se comprueba y además en la tarea que ha hecho la fiscalía en este tiempo él dice que no tiene recursos él dice que que se encontró con la fiscalía muy muy corrompida muy muy lastimada muy golpeada con pocos elementos elementos pues vamos a pensar que sí bueno pues si se trata de estarse lamentando todo el tiempo o se trata de estar buscando en el pasado de estarse lamentando o de estarse lamentando bueno bueno eso todo lo creo creo que son ambas pero si se trata de que estemos otra vez en este momento planteando tu tu la solución a tu momento político por la culpa del pasado pues está mal ya también o sea ya ya de estar diciendo que todo está mal porque 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 el sexenio pasado fue de terror pues sí fue de terror o sea sí hay cosas que no estamos dando cuenta que estamos conociendo que son de verdad y que deben de castigarse sí absolutamente totalmente sí pero la pregunta es y ahí vamos los matas si en ese sexenio no existe algo así no lo sabemos para empezar cuando en el tema de infracción de justicia ya encontramos algunos bemales hay cosas que han cambiado mira le cambió el nombre sí creo que hay algunas cosas que han cambiado creo que hasta este momento no ha habido un uso político como tal para presionar a los inocentes en la popularidad creo que el caso los casos más importantes que han llevado han sido la persecución de delitos de funcionarios durante la administración lo cual claro que era una prioridad claro que era necesario pero han sido como que lo único a lo que se ha abocado con con firmeza casos que en su mayoría están bien sustentados yo creo que no le ni mediáticamente le ha funcionado de todo eso yo también lo creo pero pero también era una promesa y era una necesidad de que sucediera de que se castigara lo que se hizo mal eso era necesario pero no puedes pasarte todo el tiempo con ese tema tienes que darle la vuelta o dejar que se sigan dando las cosas pero sin que sea un un banderín a ver cuantos casos más falta 5 o 10 o sea cesa cuantos eran 80 los que estaban imputados y los de 80 cuantos hay encarcelados en ese momento deben sin contar a Borges sin contar a Borges deben ser 3 o 4 no hay más en el caso creo que a esa señora Charles la solitaron junto con el discurso bueno arresto domiciliario arresto domiciliario este pero bueno hay casos abiertos o hay gente que bueno tuvo su libertad porque la justicia federal lo cual es absolutamente válido el que está bueno rápido este barón el ser barón pero salió por un amparo por eso pues está libre si está libre si 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 pero que precisamente cuando habló de la fiscalía la integración del expediente y eso eso le dio la oportunidad de salir libre por eso yo creo que son dos cosas bien importantes dos cosas que tenemos que que vivir una el culparlo de la inseguridad es un error dos su ejercicio en la fiscalía además de este caso es que no es nada más este caso es que ciertamente no puede ir teniendo toda la culpa pero pero errores de esta índole a ver no este este si le compete o sea si se comprueba le compete totalmente es lo que te digo porque ellos integraron el expediente y yo no creo que no haya tenido la información suficiente para sopesar si se consigue o no se consigue más allá de la declaración de un reportero yo lo único que diría es que esa es una revelación esa es una revelación que estás dando esa es una muy buena nota este que me parece muy delicado el asunto mucho porque aparte este reportero que lo imputó tendría que volver a a ir en las audiencias a platicar su testimonio en muchas cosas no sé o sea además no sé que traiga la procuraduría además eso es lo único que yo le pediría esperar que parece que está muy bien yo eso sería todavía más delicado y sería demostraría bueno pues que hay un tema ahí muy grave yo lo que creo es que yo no digo ni hablo de linchamiento yo creo que esto es un cuestionamiento más que un linchamiento y ahí están los videos ahí están ahora los testimonios yo creo que ahí están yo creo que igual la fiscalía el jueves nos enteramos que tenía otras pruebas que sí igual o sea tenemos que esperar a jueves claro pero esto camina como pato grasma como pato hay declaraciones de compañeros de policía declaraciones que este confirman que él les llamó y que él no había disparado este pato me parece muy difícil que pueda hacer algo eso me parece muy difícil pero bueno o sea yo creo que creo que esto lo vamos a saber muy pronto y creo que si se confirman es inevitable la salida de Miguel Ángel sería un fiasco de la Procuraduría de la Fiscalía terrible un golpe a la credibilidad de la Fiscalía muy muy dañino muy fuerte expediente y este y bueno y si no se comprueba y si se comprueba que Miguel Ángel hizo un buen su equipo hicieron un buen expediente bueno que bueno es que en la según refiere la esposa que en la diligencia que hubo ayer ante el juez de su mujer los tres agentes del Ministerio Público se contradijeron o sea uno por ejemplo en un caso mencionaba ella que nada más habían tres balas percutivas y otro que siete y otro que dieciséis y así bueno a ver ha sido muy sencillo este yo no soy ni nunca fui reportero policial ni soy investigador policial pero hay algo que no necesito ver CSI para para más o menos decir el imputado este hombre que está detenido tenía un arma de cargo una tiene los calibres tienen bueno tienen el registro de las balas así es al cuerpo del de Javier pues se le trajeron las balas existe la prueba del amisonato de sodio existe bueno si las balas que lo mataron son de las mismas que utiliza el arma de este hombre bueno pues hay una prueba claro pero tal vez no la conocemos o sea igual igual nos salen y nos dicen no está comprobado que sí balística aquí está el peritaje de balística que también lamentablemente su desde el comunicado que hicieron el día de la muerte sí también desafortunado que fue también muy desafortunado en decir que no se como que no era el uniforme no estaba el homicidio no se debía a labores propias del oficio del periodista lo que subrayaron era que no era como tal un ataque a la libertad de expresión también y vamos a pensar que no la forma como lo justifican es la forma más burda más burda y horrible entonces desde ahí comienza una cadena de errores que le resta credibilidad porque en fin en el caso vamos a pensar en lo contrario en el caso de que se compruebe con peritajes con pruebas con testimonios que sí fue que sí hicieron bien las cosas la credibilidad que tienen es tan baja va a subir que que va a ser muy difícil que que se quite esa etiqueta del chivo es un golpe a la credibilidad de la fiscalía por el mal manejo del mismo del caso o sea es es un muy mal manejo del caso era lo que nos faltaba un chico expectorio ¿no? pues yo creo que sí o sea yo creo que sí es un error en fin el jueves sabemos ya comprometía a la esposa que si era liberado fue esposo el policía eh nos dio una entrevista ¿verdad? en verdad a grosso modo todo lo que lo tienen ellos ¿no? y mañana tenemos una entrevista a las 11 de la mañana con Katherine Ender precisamente que hoy ya la confirmamos esta ambientalista que que tú dices que tienes secuestrado por el contagio y que había obviamente se sintió muy ofendida por por tu videocolumna entonces vamos a a darte el espacio con todo gusto para que ella diga lo que tenga que decir y bueno pues tú también puedes darle una mano con todo gusto vamos a a seguir comiendo jajaja muchas gracias por estar con nosotros nos vemos el miércoles 2 de la tarde aquí en Golden City Chinese lo he hecho